El Asguan En la mitología de las filipinas, el Asguan, también llamado Tiki Tiki, Wak Wak y Sok Sok, es una criatura que mezcla rasgos de licántropo y vampiro. Su nombre viene de la combinación de las palabras sánscritas Zwan y Ang, que en español pueden traducirse como cuerpo de perro. Se le considera un espectro nocturno similar a los gules y vampiros y en algunas variaciones del mito se le compara con el espectro femenino conocido como el manangal, el grado que los hombres son intercambiables para este ente. La descripción del Asguan cambia dependiendo de la región de las filipinas donde se narre su historia, aunque se puede llegar a una definición constante. Los Asguan son capaces de cambiar de forma y durante el día actúan como personas comunes, tranquilas y elusivas, pero durante la noche se vuelven seres con características de gatos, murciélagos, cerdos y la más común, un perro o un lobo. Son rápidos y silenciosos, aunque algunas versiones mencionan que son capaces de hacer ruidos, por ejemplo, el tic-tic, y es llamado así por los sonidos que produce, los cuales son más fuertes mientras más lejos se encuentre, con el fin de confundir a su presa. Otro, el bubú es particularmente agresivo y cacarea como una gallina a medianoche. Se cree que tiene ojos rojizos que permanecen toda la noche buscando casas donde hay sepelios para robar los cadáveres. Disfrutan devorar fetos nonatos y niños pequeños, y sus partes favoritas para comer son hígados y corazones. Otros tienen probosidades con las que pueden succionar a los niños desde los vientres de sus madres o a través de la ventana de las casas. Unos más de estas entidades son delgados, tan delgados, que logran ocultarse tras varas de bambú. Son rápidos y silenciosos, pero algunas versiones de la historia dicen que hacen ruidos muy especiales. De acuerdo a los mitos, en algunas regiones tienen la habilidad mágica de reemplazar a sus víctimas o cadáveres robados con doppelgarns, hechos de troncos de árboles y otras plantas, clones de sus víctimas, clones de seres humanos. Este clon regresará al hogar de la víctima donde enfermará y morirá. Durante el día, los ashuang se vuelven humanos y solo cambian de forma al anochecer y cuando necesitan comer. Se dice que si un ashuang se casa con un humano, la pareja también se forma en uno durante la noche de bodas, pero rara vez son capaces de reproducirse entre sí. La pareja casa junta en la noche, pero se prepara para evitar ser vistos y se separa también para compartir su alimento. A diferencia del vampiro occidental, los ashuang no sufren por la luz del sol y de hecho son caminantes diurnos. Al ser inteligentes, se les puede hablar y expresan sentimientos humanos. Incluso, tienen la capacidad para ganar la amistad de ciertas personas. Además, un ashuang nunca atacará a sus vecinos o conocidos. De ahí surge la expresión popular filipina que dice, mejor un ashuang que un ladrón. La única vulnerabilidad que poseen durante el día es que no cuentan con la fuerza sobrenatural que ganan durante la noche, por lo que son mucho más débiles que una persona común. Y cuando se sabe que alguien puede ser un ashuang, se le caza y se les mata. Al igual que sus contrapartes occidentales, los ashuang son repelidos usando ajo, sal y algunos objetos de culto o religiosos, como el agua bendita, o los crucificos, o los rosarios. Los ashuang también le temen al sonido hecho por los látigos. Por lo que el látigo es un arma muy popular en su contra. Mucho más aquellos látigos hechos con la cola de una manta raya. Se cree que tampoco pueden estar en terreno consagrado como iglesias y templos de culto. También se afirma que la decapitación los mata y que a los niños recién nacidos se les protege colocándoles brazaletes de cuentas naranjas y negras, así como ejecutando rituales y plegarias especiales. El ashuang Otro mito para Cuéntame tu historia De terror O STRONG O Como O O O O O O O O Gracias por ver el video.